Hey hola, atiende un momento. Mira, a veces en la vida tenemos un montón de problemas, tantos que nos sentimos un poco liados y no sabemos qué decisiones tenemos que tomar. Mira, como estas pajitas que están entrelazadas, están liadas. A veces los problemas del trabajo o del colegio nos hacen liarnos un poquito más. Mira, liamos aquí y liamos aquí. ¿Cuál es la solución para salir de este entuerto, de este lío? Muy sencillo. A veces solamente hace falta pedir ayuda a algún amigo para que nos ayude a desviarnos. ¿Quieres saber cómo se hace este juego de magia? Pues quédate a ver este vídeo. ¡Gracias! Hey, hola peques, hola padres, madres, titos, titas, primos, primas, abuelos y abuelas, maestros, maestras, no sé quién está viendo este vídeo, pero hola, hola a ti. Sí, soy Jesús Castejón y soy artista del programa Muse, en este caso del colegio Anselmo Pardo de Melilla. Os hablo a vosotros, a los de tercero y a los de cuarto, a los alumnos y alumnas de tercero y cuarto. Hoy vamos a aprender ese juego de magia que acabáis de ver. Estaré diciendo, pero profe, si tú eres de teatro, tú tienes que enseñar cosas de teatro. Bueno, pero hay artes afines que nos ayudan a avanzar en el teatro. Por ejemplo, en un juego de magia, en el que habéis visto antes, he inventado una pequeña historia, unas líneas, no tampoco una superhistoria ni un cuento grande, pero sí unas pequeñas líneas para adornar el juego de magia y eso forma parte de guión. Y el guión viene de la literatura, del teatro, así que esa parte os va a tocar a vosotros, la de inventaros la historia, no vale copiar la misma que he hecho yo. Yo solamente os voy a explicaros cómo se hace este juego de magia, que es muy simple, y no penséis que, oh, está revelando los secretos de la magia, profe, eso no se hace. Bueno, es verdad, no se hace, pero hay unos juegos de magia que son súper sencillos, de iniciación, que van a servir para adentrarse en este maravilloso mundo junto al del teatro, porque yo siempre lo he llevado en mi vida un poco en unión. Entonces, vamos a ello, el material es el siguiente. Para este juego de magia solamente vamos a necesitar dos pajitas, esto es muy fácil de conseguir porque todos solemos tomar zumos o cosas así, entonces las vais guardando, las vais guardando, y ya podéis hacer el juego de magia, pero no cojáis las de otras personas porque estamos con el tema coronavirus y no es la idea. Entonces, vais guardando las pajitas y luego las podéis utilizar. El juego es muy sencillo, aquí viene la explicación. Para este juego solamente será necesario tener dos pajitas, luego lo haremos con la historia, pero de momento os explico. Hay que poner una pajita en horizontal, que es acostada, y la otra en vertical, que mira desde el techo hasta el suelo, ¿vale? La horizontal, la que está acostada, está delante, en la mano derecha la tengo yo, ¿vale? Y la vertical está detrás, cerca de mi cuerpo. Entonces, ahora se juntan así, formando el símbolo de más. Los sujetos con la mano izquierda entre el pulgar y el índice, ¿de acuerdo? Pulgar e índice, se ve ahí bien, ¿no? A ver, ahora, muy fácil, la pajita que está mirando hacia el techo, vamos a girarla hacia adelante. Una vuelta completa, mira, vuelta completa, vente por aquí. Y aquí es cuando decimos, mira, está liado, ¿no? A veces nos sentimos atrapados, liados, en situaciones que no controlamos, estamos atrapados. Pero puede sucedernos algo con personas que nos haga sentirnos más atrapados y más liados. Entonces, ahora cogemos la que está horizontal, el extremo que apunta hacia la derecha, lo voy a girar y lo voy a meter por aquí. Mira, así, en diagonal, ¿lo veis? Y completo el giro entero. Así está, más o menos. Ha vuelto otra vez a su lugar, ¿vale? Ha dado una vuelta. Ahora, le doy otro medio giro más para juntarlo con esto, mira. Aquí. Y ahora, con mucho cuidadito, cojo aquí y esta, la parte de aquí abajo, esta que veis aquí, hacia adelante, mira. Así. Hacia arriba, perdón. Y ahora ya está liado. Simplemente hay que decir, pues cuando te sientas atrapado, agobiado, desorientado, que no sepas cómo salir de ese lío que te crea a veces la cabeza, solamente busca ayuda en algún amigo y él te ayudará. Y poquito a poco va a ir tirando, tirando, tirando y se desmonta así, tranquilamente, mostrando otra vez que las pajitas están, pues enteras. Y la gente va a aplaudir. ¡Bravo, bravo, bravo! Pues bueno, amigos y amigas del cole del Anselmo Pardo, ahora os toca a vosotros. ¿Qué os toca? Aprenderos este juego de magia, mandarme alguna foto o mandársela a vuestro instructor o tutora, a mandarle fotos de que estáis trabajando este juego de magia, pues haciéndolo. O si queréis, grabaros el pequeño vídeo con la historia que os hayáis inventado para este juego y se lo mandáis a él o a ella, ellos me lo hacen llegar y vamos a ver qué podemos montar con vuestros vídeos, que pueden quedar súper chulos. ¡Ea! Yo me despido, os mando un beso grande, ánimo en el cole, es una pena estar desde lejos, pero entre todos, si os dais cuenta, superamos esta situación, porque no hace falta estar cerca, porque el distanciamiento simplemente es físico, no social. Yo ahora mismo estoy jugando con vosotros a través de un juego de magia, así que vosotros hacedlo con los demás y haced felices a los demás. Un saludo grande, un beso y nos vemos pronto. ¡Gracias!